Increíbles noticias las que nos llegan en el día de hoy desde Inglaterra y es que, como habrás podido quizás comprobar ya, porque lo hemos comentado en un vídeo anterior, Kensington Palace ha emitido por fin un ansiado comunicado, lo ha hecho hablando con uno de los medios más prestigiosos que hay en Inglaterra, The Times, y lo ha hecho condenando algunos de los rumores y algunas de las afirmaciones que se han hecho desde hace semanas y desde hace días con respecto a la salud de la princesa de Gales. Una princesa de Gales que por supuesto no está al 100%, que por supuesto sigue recuperándose junto a los suyos en Adelaide Cottage y que además pues tiene un largo trabajo por delante y es que los plazos que nos dieron en un principio parece ser que van a ser los que se acaben cumpliendo tres meses de convalescencia, tres meses recuperándose de un estado de salud que no sabemos muy bien a causa de qué, pero sí que ha sido muy delicado, pero las mejores noticias llegan en el día de hoy. Fíjate que teníamos ganas de hablar de cosas verdaderamente positivas sobre Kate Middleton y efectivamente así está sucediendo. Por lo pronto hay un claro indicador y es que el príncipe Guillermo todavía no ha anunciado su vuelta a sus tareas institucionales y esto significa que va a seguir cuidando de su esposa, por lo que al 100% no está. Pero después de que pues precisamente Kensington Palace hablase precisamente con un medio de comunicación británico y dijese las siguientes palabras, que lo que se ha dicho en los últimos días y las últimas semanas sobre la princesa de Gales son completas tonterías, como por ejemplo la información volcada por la periodista española Concha Calleja diciendo que si había llegado a temer por la vida de la princesa, que había llegado a estar incluso intubada, que había llegado a estar incluso en coma inducido, todo eso según una fuente de Kensington Palace relata a ese medio de comunicación, dice que es totalmente falso, una mentira fragrante que dicen que además no ha tenido ningún intento por verificar, no ha tenido ninguna intención de ser verdaderamente informativa y es que según palabras textuales de la fuente que ha hablado con el de Times, esa periodista dice no hizo ningún intento de verificar nada de lo que se dijo con nadie de la casa, básicamente es totalmente todo inventado y lo cierto es que no es precisamente lo que ha sucedido en absoluto, dice de una manera cortés lo voy a decir, no es absolutamente cierto, nada de lo que se ha dicho sobre Kate Nielton pero especialmente esas últimas palabras que llegaban precisamente un día antes de la alta, que era un poco llamativo, un domingo 28 de enero estábamos informando de que se estaba temiendo lo peor, que incluso la salud de Kate Nielton estaba en juego, que había estado pues en coma y 24 horas después o ni eso comprobamos como Kate Nielton por medio de un comunicado por parte de Kensington Palace había recibido la alta en el hospital, no obstante lo que hoy nos ocupa mucho más allá, no solamente es informar de que Kensington Palace mueve filas sino que incluso, lo comentamos también ayer, en Estados Unidos informan que Kate Nielton va a hacer un comunicado, que Kate Nielton va a informar a la gente que le quiere de lo que le ha sucedido y lo que le ha mantenido durante dos semanas hospitalizada, pero ni siquiera esa es la información porque tal y como comentamos en fechas recientes, se habla de que Kate Nielton estaría pues de alguna manera afrontando un proceso de recuperación verdaderamente esperanzador, ya lo dijo la US Magazine hace escasos días atrás, lo comentamos, que el príncipe Guillermo va a estar a su lado, que se va a apoyar muchísimo en sus niñeras, pero que Kate Nielton además está pues en un estado bastante positivo, que incluso se plantea ya volver a algunas tareas suyas de manera telemática. Pues bien, hoy llegamos un poquito más lejos, la prensa española se hace eco de la prensa anglosajona y se leñala el siguiente titular, Kate Middleton trabaja desde la cama tras recibir el alto hospitalaria esta misma semana, ni siquiera ha estado cinco días podríamos decir alejada de sus funciones, porque tal y como afirman en este medio de comunicación, Kate Middleton se encuentra, dicen, animada, optimista y con ganas de volver a su vida pública. Estamos deseosos de saber cuándo sucederá, hay una fecha más o menos ahí en el calendario, el 31 de marzo, domingo de resurrección, misa que va habitualmente toda la familia real británica y ahí se espera que se produzca la primera reaparición pública por parte de Kate Middleton, pero por lo pronto sigue trabajando en privado, dicen, sigue trabajando desde la cama, tiene varias semanas de reposo por delante, pero está deseando volver al trabajo, dicen que se está ya encargando de planificar cuáles van a ser sus propios compromisos, cuáles van a ser sus propias visitas oficiales y que por lo pronto ya está de una manera activa, es decir, que de alguna manera nos están diciendo, uno, que Kate Middleton está recuperada, que Kate Middleton está consciente, que Kate Middleton no ha estado en coma y que Kate Middleton ya está planificando su vida futura, que de alguna manera nos demuestra que está de una manera activa, porque últimamente ha habido titulares tremendos, se ha llegado a firmar en Estados Unidos, que lo hemos comentado ya varias veces en una revista, que Kate Middleton había sufrido bulimia, que Kate Middleton había sufrido temas de desórdenes alimenticios, que su esposo lo sabía porque así se lo había confesado la propia princesa de Gales, que sus hijos lo sabían y eso es totalmente falso, yo creo, porque precisamente la información que maneja este medio de comunicación que os traemos ahora mismo en imagen es lo siguiente, que los tres hijos de la pareja, tanto Jorge como Carlota como Luis, no han acudido en ningún momento al hospital para visitar a su madre porque no querían perturbar sus rutinas, porque no querían afectar a su normal funcionamiento diario, a su vida cotidiana de esos pequeños, según informan informantes, y al mismo tiempo también otro medio de comunicación sostenía que el hecho por el que los tres hijos de Kate Middleton, de los príncipes de Gales, no han ido al hospital es porque en The London Clinic está prohibido que menores acudan al hospital porque se pueden contagiar, porque pueden sufrir cosas o porque pueden alterar el normal desarrollo del resto de pacientes. Así que esta es la información, me parece verdaderamente interesante y verdaderamente esperanzadora en todos los sentidos, estamos deseando tener esa primera imagen pública, yo creo que después de estos movimientos no va a ser ni mucho menos remoto el momento en el que veamos a Kate Middleton con alguna fotografía así casual en Adelaide Cotex, junto a su esposo, con alguna filtración en la prensa, creo que algo va a suceder, creo que ese comunicado que nos informa la iOS Magazine efectivamente se va a acabar materializando y realizando porque la información, como digo, cada vez está siendo más cristalí y más transparente. Lo primero ha sido desmentir las informaciones más graves, más severas. Se habla de una gran indignación en la Casa Real, se habla de una gran indignación por parte de Kate y de Guillermo con respecto a estas últimas afirmaciones que se han hecho en la cadena de España en Telecinco, que las ha hecho la periodista Concha Calleja durante dos semanas consecutivas. Se ha desmentido también incluso otro tema, como que por ejemplo Kate Middleton se encontró mal ya a finales de 2023 y concretamente el 28 de mayo, como dijo Concha Calleja en ese programa de televisión, había sido hospitalizada. También se ha desmentido eso por parte de esa fuente cercana a Kensington Palace, que insisto, ha hablado con The Times, el medio de comunicación más prestigioso que hay en Inglaterra. Creo que hay que tener también esto en cuenta, porque no es lo que se dice, sino dónde se dice y creo que The Times ni mucho menos nos está colando un gol, ni nos está mintiendo en esta información. Lo que nos dicen es precisamente que en Palacio están furiosos, enfadadísimos, porque dicen que esas noticias no solamente no han sido noticiosas, no solamente nos han interesado por la verdad, sino que han sido palabras textuales inventadas, made up, palabras inventadas, dice en su titular, en su portada, el diario británico The Times, y creo que es bastante significativo para que de alguna manera hagamos autoanálisis de las informaciones que se han dado, las informaciones que se han compartido, y aquí todos lógicamente tenemos que entonar el mea culpa, porque hemos dado velocidad a personas que quizás no la merecían, por mucho que aparezcan en un programa de televisión, por mucho que aparezcan en una cadena de televisión más o menos seria, pues hay que tener en cuenta que hoy en día el tiempo, los momentos que vive el periodismo hace que tengas que dudar de absolutamente todas las fuentes. Esto ha sucedido y así lo sostiene Kensington Palace, diciendo que esta señora no solamente se ha inventado las informaciones, que es terrible, es tremendo y es bochornoso en todos los sentidos inventarse una cosa así. No han dicho que Kate Middleton estaba, que le dolía un dedo de un pie, han dicho que estaba en coma, que estaba intubada y prácticamente al borde de la muerte, porque es lo que nos han dicho, que los médicos tuvieron que salvarle la vida, que los médicos tuvieron que tomar decisiones muy complicadas y que la propia familia de Kate Middleton, tanto sus padres como su esposo tuvieron que autorizar a los médicos según qué cosas, es decir, se han dicho cosas verdaderamente serias y según señala Kensington Palace, todo sería falso, todo sería interesado y todo sería, vamos, una completa invención porque dicen que no han hecho ni un solo intento por verificar absolutamente nada y es terrible y es tremendo, que esto suceda todavía a las fechas que estamos, a las alturas del siglo en el que estamos y en los tiempos que corren, que sigan haciendo ese tipo de cosas. Se han inventado cosas verdaderamente terribles y creo que también es muy delicado la información que todavía no ha desmentido Kensington Palace, pero que creo que sucederá, de que Kate Middleton tiene bulimia, de que Kate Middleton tiene problemas alimenticios, desórdenes alimentarios y un montón de historias que también se están diciendo, ojo, que se están diciendo muchas barbaridades desde que Kate Middleton saliese misteriosamente de London Clinic, porque es cierto que no tenemos imágenes y con ellos se ha dado pie a toda clase de especulaciones. Por primera vez Kensington Palace da un paso para adelante, desmiente las informaciones y por primera vez tenemos informaciones de que Kate Middleton se encuentra bien, porque dicen que ya está trabajando desde su cama y eso sin duda son palabras mayores. Significa que Kate Middleton por fin se encuentra en un estado de salud lo suficientemente bueno como para retomar sus funciones, sus tareas y esto lógicamente es motivo de celebración porque ya teníamos ganas de ver a la princesa de Gales, es cierto que ya no la hemos visto físicamente, pero sí que sabemos que de alguna manera, como decía el comunicado, algunos días atrás, está haciendo las cosas bien, está yendo en la buena dirección y como vemos ha vuelto al teletrabajo.